¿Qué tal amigos de redes sociales? Soy el Dr. Leonardo Gutiérrez de aquí de la clínica del Rey. El día de hoy les voy a presentar a una paciente a la cual operamos hace aproximadamente un año de un aumento de glúteos con implante y una lipoescultura. Vemos aquí como el implante nos dio una muy buena proyección, en ella colocamos un implante de 450 cc, el cual nos dio una muy buena proyección. Hicimos una lipo en la zona de aquí de la cintura, vemos como se marca muy bien la zona del derrier que se ve aquí hundido y vemos como levanta muy bien el implante, el cual nos dio un muy buen volumen en la parte media, en la parte lateral, haciendo que se vea un cuerpo espectacular.